Si tú no eres más, no soy así, todo mi corazón, la hija de ti es tu amor. Si tú no eres más, no soy así, todo mi corazón, la hija de ti es tu amor. Si tú no eres más, no soy así, todo mi corazón, la hija de ti es tu amor.